El cierre ya estamos de vuelta, y déjenme contarles que tenemos unos invitadasos el día de hoy. Tenemos a Bernardo, quien es médico oftalmólogo. Bienvenido Bernardo, es un placer tenerte aquí. Sí, muchas gracias por ello. Y tenemos aquí a Álvaro, quien es licenciado en Derecho. Bienvenida, Álvaro. Y nos vienen a platicar un poco sobre la filación Ojos de Valle. ¿Qué les parece si comenzamos? Me parece maravilloso. Y bueno, pues yo creo que la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es exactamente Ojos de Barro? ¿A qué se dedican en esta fundación? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mira, Fundación Ojos de Garro fue creada hace más de dos años, son cuatro meses para hacer salud. Con el fin de ayudar a la gente con problemas visuales, principalmente cataratos. Empezamos hace dos años y medio y nosotros estamos regalando totalmente gratuitas cataratas, la cirugía de cataratas a la gente que tiene ese problema. Es como el que estamos totalmente gratuita, cero pesos, cero centavos. Estamos nosotros en varios parches de la mecánica. Aquí, por ejemplo, en el Derecho estamos en cuatro hospitales, estamos fumando con otros. Estamos aquí, por ejemplo, en el Sanatorio Durán, en el Hospital Satélite en Satélite, Sanatorio Toluca, en el Hospital Diomed. También, fuera del Derecho, te hablo de la República Mexicana, tenemos los Amerimel, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, donde ya tenemos una presencia. Por datos así, de que sepan lo que estamos haciendo, el primer año de operaciones, en el 2012, regalamos 3.571. En el año 2012, regalamos 10.000, y este año queremos regalar 40.000 cirugías, 40.000 cirugías, o las más que podamos, o las más que podamos. Así es. Pues esto, han ido creciendo bastante, ¿no? Realmente, si ya tenemos un parque de un proyecto, cual está excelente, sobre todo, pues ayudar a estas personas. Y si es gratuito, pues está perfecto. Ahora, una pregunta, ¿cuántos inicia esta fundación? ¿Cuántas personas se arranca este proyecto? El que le conté es de Bernardo, bueno, esta fundación empezó una vez cuando estaba el doctor Arona Hernández López, que es el presidente de la fundación, Álvaro Cerón, Daniel de la Torre, entonces estábamos, pues cuatro, decidimos hacer algo diferente con la gente. Y, pues, cabe mencionar, por ejemplo, la catarata es la, o sea, es una enfermedad, es la opacidad del cristalino. Y te hace que no veas. Todo el mundo, todos, estamos aquí, en algún momento de la vida vamos a tener cataratas. Todos. Todos, todos. Todos. Entonces, es la causa de ceguera número 5 en el mundo. Aquí en la población de México, por ejemplo, el 75% de personas arriba de 70 años tienen catarata. Ahora, sí, arriba de 70, pues va a aumentar. Ahora, cabe mencionar que si operan de catarata, vuelves a ver, es reversible la visión rápida. ¿En qué consiste la operación? Bueno, la cirugía de catarata es, ahora con todo lo que hay de tecnología, se extrae la catarata con diferentes medios, ya hay varias técnicas, y ese cristalino que está opaco se reemplaza con una ventrócula, y cada uno tiene diferente graduación. Entonces, con eso tú ya alcanzas a ver. Ya, ya, lo importante es que te incorporas a la vida. No te haces independiente. Lo mejor en la vida es esa marabona, ¿no? Aparte de disfrutar, es ser de todos.